En tiempos de analizar el rol de los medios fue la mesa de debate que se dio en el Congreso Nacional, el rol de la información y la calidad de la información política. La calidad de la información de la política fue el eje del debate que organizaron en el Congreso Nacional las fundaciones Konrad Adenauer, Directorio Legislativo e Información Ciudadana. Es muy importante que no olvidemos que la información política no es la información de campaña ni es la información electoral, sino que todo el año se construye la información que los ciudadanos necesitan. El Congreso es una de las instituciones más importantes de la democracia y lamentablemente no tiene la mayor confianza en la ciudadanía. Y yo creo que tiene mucho que ver con que terminamos conociendo la disputa, la pelea, la polémica y no lo que verdaderamente trabaja el Congreso para aportar a la democracia. La verdad que sí, desde el año 99 que tratamos de sacar información, si querés sacar desde el punto de vista positivo, al Congreso para llevarla a la gente y siempre fue y es todavía muy costoso el acceso a la información que produce el Congreso. Y esto es información sobre quiénes son los legisladores, qué hacen, información que produce el propio Congreso, legislativa, sobre qué proyectos, cómo están, cuáles son los debates, el acceso a las comisiones, en fin. Pero es importante que esa conexión se dé, porque muchas veces hay temas que son trascendentes, que no se conocen o porque no se difunden bien, porque a veces no se utiliza o no se conocen las distintas herramientas que se tienen para que esto pueda ser de consumo masivo en los medios. Y es importante que el Congreso en general y en particular cada legislador, encuentre ese camino para que nosotros los periodistas tengamos la posibilidad de difundirlo y a su vez para que eso también sea algo interesante para el común de la gente, que a veces lo ve como algo muy alejado. Gracias.